Los caballos negros son. Las herraduras son negras. Sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera. Tienen, por eso no lloran, de plomo las calaveras. Con el alma de charol vienen por la carretera. Jorobados y nocturnos, por donde animan ordenan silencios de coma oscura y miedos de fina arena. Pasan, si quieren pasar, y ocultan en la cabeza una vaga astronomía de pistolas inconcretas. Romancero de la Guardia Civil de Federico García Lorca. Bienvenidas al acto El Popla Bolserrey, organizado por la candidatura de Unidad Popular, y donde intervindrán Mirai Abahí y Albert Botrán, diputadas en el Congreso del Estado Español. Al finalizar el acto habrá un turno abierto de palabras. Muchas gracias. Bueno, ¿funciona? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Agradeceros que estéis aquí y presentar brevemente el sentido de este acto. Creo que algunos de vosotros decían, bueno, pero que nos van a contar, que van a hacer. No es el primer acto que hace la CUP en Madrid. Muchos de vosotros y de vosotras quizá ya sabéis la mayoría de las cosas que contamos porque las he seguido, porque no seguís en la actividad que vamos haciendo en el día a día. Pero sí que nos parecía que, habiéndonos presentado en el Congreso y teniendo ahora dos diputados, que somos Mireia y yo mismo, queríamos darnos a conocer a la gente con quien ya tenemos relación o con quien queremos tener todavía más relación. Pues por eso, ¿no? Porque ahora tendremos una presencia y queremos estrechar estos lazos. Y aparte, con una excusa, con un motivo muy concreto, que es que nosotros rechazamos la entrevista con este señor, con Felipe de Borbón, porque nos tocaba, tocaba el protocolo. Parece que a ellos también les pareció muy bien que la rechazásemos. Habló Mireia con la de protocolo, creo que la oyó respirar fondo cuando le dice no, creo que no vamos a ir, le sacamos un peso de encima. Pero la explicación que dábamos es que nosotros a Felipe de Borbón le hubiésemos querido contar muchísimas cosas y la menos importante de las cuales era nuestra posición en relación a la investidora de un nuevo presidente en el Estado español. Nos hubiese gustado empezar para hablarle cara a cara de lo que nosotros vemos históricamente que ha sido el papel de su dinastía, de los Borbones, tanto en la Cataluña Norte, digamos la dinastía francesa de los Borbones es la que empezó a perseguir el catalán en esta parte de Cataluña que pertenece ahora al Estado francés. Y en la parte sur, digamos, los Borbones que hace 300 años, eso pues ya no tenemos que contaros nada porque casi casi que los hemos padecido juntos, todas las desgracias que han hecho los Borbones y las últimas de las cuales las ha hecho su padre y el mismo. Bien, buenas tardes. Nosotros nos hubiese encantado hablarle al rey de los casos de corrupción que persiguen a la monarquía española, concretamente los de su padre y los de su hermana. Nos hubiese encantado poder hablar de los vínculos de la monarquía corrupta española con las principales empresas del IBEX 35, de la participación de la Casa Real con la venta de armas del Estado español. Le hubiésemos querido hablar también de la continuidad con la dictadura, de aquel atado y bien atado que protagonizó su padre. Nos gustaría haber hablado con él de la persecución política a militantes y artistas por criticar directamente a la monarquía o también del discurso autoritario y amenazador que se atrevió a darnos a las catalanas el día 3 de octubre cuando en Cataluña la gente salió en masa a defender no solo las urnas sino también a su propio pueblo de la represión del Estado español. Y como que esto era algo más largo que el cuarto de hora de rigor que nos hubiese dado, dijimos pues no vamos. Y en lugar de eso montamos este acto que se llama El pueblo bolserrey que es el estribillo de una canción del siglo XIX y entonces también nos conecta con una larga tradición de lucha republicana. Es una canción que se llamaba La campana que algunos la han llamado la marsellesa catalana porque era un himno republicano y en uno de sus estribillos decía esto que el pueblo bolserrey. Y queríamos pues reconocer esto que nuestro independentismo, nuestra propuesta política se siente como heredera de este republicanismo federal del XIX y de parte del XX que luchó por la ruptura con la monarquía y a favor del derecho de los pueblos, del derecho de las clases populares, del derecho de las mujeres y en definitiva para construir una república desde abajo y para los de abajo. Nos sentimos también herederas del obrerismo y del cooperativismo popular que en los años XX del siglo pasado en Cataluña fue la cuna del anarcosindicalismo combativo enraizado en barrios, pueblos y centros de trabajo anarcosindicalismo que protagonizó las principales batallas contra el capital y contra la patronal para garantizar los derechos de las clases populares e incluso tomando compromisos con el gobierno republicano y defendiéndose del fascismo de forma organizada. Al Consejo de Economía catalán en la retina aquel que se atrevió a colectivizar fábricas y propiedades de la patronal. Y hoy parte de ese espíritu republicano, federalista, cooperativista, obrerista y transformador y antifascista. Se traduce en la lucha por la República Catalana Independiente que se está dando en Cataluña. Una república que para nosotras tiene que ser un proyecto de país que ponga en el centro la defensa por la vida, la defensa por los bienes comunes y la defensa de una economía que esté al servicio de las personas y no de los grandes capitales. Una república que sea para todas aquellas personas que quieran vivir en ella independientemente de lo que ponga en sus papeles de ciudadanía. Una república que es, per se, una enmienda a la totalidad a este régimen del IBEX 35, de la monarquía corrupta. A este Estado español que hace política de la muerte en las fronteras y que encarcela a migrantes en los CIEs. A este Estado español que es un problema para las catalanas y para todos los pueblos que lo habitan. Y esto es una de las cuestiones que queríamos destacar hoy y por las cuales organizamos un acto con colectivos de la izquierda y los movimientos populares de Madrid. Nosotros creemos que tenemos mucho en común con vosotros, con vosotras, con los movimientos de izquierda, con los movimientos republicanos, con los movimientos populares, porque luchamos contra un Estado y no contra su gente, contra sus sociedades. Nosotras nos definimos como independentistas internacionalistas y queríamos explicarnos ante vosotras porque creemos que compartimos unos valores y también creemos que compartimos, bueno, estamos seguros que compartimos los mismos adversarios. Y la otra cuestión que queríamos empezar a plantear hoy es nuestra lectura del momento político en la cual hay cuestiones que creemos que podemos compartir. Nosotros vemos que en Cataluña es uno de los focos, quizá el más intenso, de crisis del régimen monárquico. Nosotros defendemos la República Catalana porque creemos que es el marco en el cual se podrían profundizar en derechos, en libertades y avanzar hacia muchas reivindicaciones sociales, feministas, ecologistas, pero también lo entendemos como una ruptura que puede ser una aportación a otros cambios que haya en los otros pueblos del Estado español, que desencadene muchos más cambios. Lo entendemos como una aportación a luchas que se dan en otros puntos del Estado. Cataluña hoy es el eslabón débil de este régimen del 78 que quiere sustentar pues su oligarquía con todas estas continuidades que se dan con el régimen franquista anterior, especialmente pues lo vemos con las noticias muchas semanas tras semanas en ámbitos como la judicatura, con los jueces o en ámbitos como las fuerzas policiales. Y cuando nosotros hablamos de régimen, cuando hablamos del régimen del 78, hablamos de un sistema complejo, de un sistema complejo que también lo analizamos en el marco de la oligarquía y también en las oligarquías catalanas. Nosotros hablamos de la transición y de la continuidad con el régimen franquista anterior, de los ministros que pasaron de un gobierno a otro, de esa ley de amnistía que amnistió a los verdugos, de un pacto social que apostó por el silencio y no por la reparación. Cuando hablamos de régimen, hablamos de una constitución, la constitución del 78, que ahora demasiada gente reivindica, este constitucionalismo, una constitución que para nosotros es un candado de derechos y que se utiliza, además, para reprimir. Hablamos también de la política del amiguismo, de ese vínculo entre lo público y lo privado, de esa corrupción, para hablar claro. Hablamos de Filesa, de la Gürtel, de las tarjetas Black o del 3%, con Convergencia y Unión y el señor Jordi Pujol en el centro del huracán. Hablamos de cuerpos de seguridad y del ejército sin depuración después de la dictadura. Hablamos de un corpus mediático que sostiene culturalmente al Estado español y a todo lo que representa. Hablamos de cómo la creación del IBEX 35, Partido Socialista Obrero Español, en el centro de esta creación, supuso también la lavada de cara de ministros franquistas y supuso que entraran en el pastel no solo estos ministros franquistas sino también los dos grandes partidos del régimen y empezará el festival de las privatizaciones. Hablamos también de la monarquía corrupta, lo hemos dicho y además hoy digamos que tenemos al rey de Acap Sparball, que decimos en nuestra casa. Hablamos de las puertas giratorias del PSOE y del Partido Popular a las altas magistraturas del Estado, puertas giratorias de ida y de vuelta. Y hablamos también de la extrema derecha, la extrema derecha que opera y que el Estado la deja operar cuando hay que mantener el status quo cueste lo que cueste. Y esta extrema derecha que analizamos como una de las continuidades con el régimen anterior, con la dictadura franquista, es decir, el uso que se ha hecho siempre en momentos de crisis y de cambio de esta extrema derecha y es uno de los elementos del momento político que vemos con preocupación. Es decir, vemos el régimen en crisis pero vemos que lo que está sobre la mesa hay cuestiones para preocuparse seriamente por la salida que puede tener esta crisis. La primera, pues lo que decíamos ahora mismo, este ascenso de la extrema derecha ahora a través de una plataforma más con mucha incidencia parlamentaria como es Vox, que si se da pues una refundación del régimen para sortear y superar esta crisis su función será tirarla al máximo a la derecha. Pero no es la única cuestión que vemos con preocupación. La otra cuestión la cuestión nacional en el Estado español no nadie dentro de las fuerzas principales políticas en la izquierda del Estado ni las que van a formar gobierno se están enfrentando con la valentía necesaria a este desafío que le plantea Cataluña y que le pueden plantear pues otros pueblos en el Estado. El único punto en concreto que hace referencia a Cataluña en el acuerdo que firmaron en su momento PSOE y Podemos para nosotros nos parece pues es ofensivo que se califique de un conflicto de convivencia interno en la sociedad catalana cuando todos sabemos o los que lo conocen con un poco de interés que ahí no hay un problema de los independentistas contra los no independentistas sino un problema de soberanía de querer decidir. Hay una inmensa mayoría en nuestra sociedad que aunque una parte la mayoría de este sector es independentista pero incluso hay gente que no siendo independentista lo que cree es que esto hay que resolverlo votando decidiendo y que Cataluña debe decidir su futuro y que el Estado español no puede retener a Cataluña por la fuerza pues por los siglos de los siglos. La tercera cuestión que vemos con preocupación es que en el marco de esta crisis también se va a sobreponer un endurecimiento de la crisis económica ¿no? No hemos terminado de salir de la que unos diez años atrás empezó de esta crisis capitalista ahora los indicadores apuntan a que va a volver a recrudecerse y sin embargo pues las soluciones que se están poniendo mayoritariamente sobre la mesa van a ser las mismas que en su momento ¿no? Incluso ahora hablábamos del pacto entre PSOE y Podemos en referencia a Cataluña en referencia también a políticas económicas pues hay un punto en el cual ya se advierte que va a haber pues lo que marque Europa habrá que cumplirlo ¿no? Y este aunque no lo pusiese en el acuerdo pues todos recordamos que se reformó el artículo 135 que al fin y al cabo es como una especie de 155 financiero por lo cual pues nuestros ayuntamientos y nuestras administraciones no pueden hacer las políticas sociales que sean necesarias porque la prioridad es el es el pago de la deuda y a estas tres cuestiones pues el ascenso de la extrema derecha la falta de soluciones democráticas para el problema nacional la cuestión nacional y la la crisis económica que se va a venir la cuarta cuestión que vemos con preocupación es la persistencia de de la represión ¿no? con algunos algunos datos que seguramente conoceréis pero que que nosotros queremos repasar en cuanto a lo que planteó pues el la lucha de Cataluña por su por su autodeterminación de dos años para acá ayer se presentaba se presentaba un balance las cifras son son duras hay doce personas ya condenadas nueve de las cuales en la en cumpliendo condena del del supremo luego hay nueve personas exiliadas estuvo nuestra compañera también Tamara confinada en su en su domicilio durante más de un año casi trescientos detenidos en estos en estos dos años heridos por la intervención de la policía hubo unos mil más de mil en el 1 de octubre y ahora con las protestas contra la sentencia del del supremo ha habido alrededor de trescientas personas heridas y también en la cárcel por ejemplo se encuentran cinco personas todavía a raíz de estas protestas dos de las cuales están en el en un centro de internamiento de personas extranjeras y una incluso ya fue una más una tercera fue deportada a Marruecos en este balance y también queríamos acordarnos especialmente de las nueve personas vinculadas a los CDRs que están investigadas y procesadas por acusación de terrorismo siete de ellas están en la cárcel aquí en Soto del Real queríamos agradecer también a todos los que de entre vosotros heis ayudado a las familias que se han sentido en un primer momento muy solas pero después se ha articulado una red de apoyo a la cual pues le están muy muy agradecidos siempre que que tienen que venir a visitar a sus familiares presos insisto siete de ellos están presos en un régimen de FIES es muy duro como lo sabréis incluso dos de ellos están en aislamiento y en estas condiciones pues son militantes que están en una situación emocionalmente delicada por esta dura represión injusta que están recibiendo a través de la instrumentalización del delito de terrorismo esta represión que la propia sentencia del Supremo también marcaba un antes y un después lo que marcó esa sentencia estaba dirigido contra el proceso independentista pero tiene repercusión en general en el derecho a la protesta y en las acciones de desobediencia como destacó en su momento la plataforma de afectados por la hipoteca en la carta que le mandó a Jordi Couchard diciendo pues ahora vamos a ser todos y todas sediciosos pero bueno eso no nos hará desistir de nuestras luchas e incluso hablando de esta de represión pues después de las elecciones pues también hemos tenido ya nuevas pistas de que eso no va a cesar especialmente pues hoy hoy mismo nos han mandado 500 policías extra para gestionar la protesta de tsunami pero también preocupantemente se aprobó con la abstención de Unidas Podemos y el voto favorable del PSOE las dos formaciones que harán gobierno la llamada ley mordaza digital y ante la negativa del Estado e incluso la incapacidad del gobierno catalán de garantizar derechos y de defender a su población desde la perspectiva de la CUP y desde la perspectiva también del pueblo catalán la única vía que nos queda es la desobediencia civil masiva y pacífica continuada el desborde el del Estado y la desobediencia como bandera de garantizar derechos y como decía Albert esto comporta represión y no es nuevo que el Estado español responda a las movilizaciones y a las situaciones de crisis con represión y por lo tanto ante la represión y ante esta ventana de oportunidad que nosotros analizamos que está siendo Cataluña para derrocar el régimen lo que se necesita desde Cataluña es el apoyo mutuo y la solidaridad solidaridad que queremos agradecer solidaridad que en esta ciudad aquí en Madrid habéis demostrado y hemos querido también poner fotos de todo eso solidaridad que queremos agradecer queremos además mandar un abrazo enorme a Dani y a sus familiares y amigos que todavía también está sufriendo la represión por defender los derechos de nuestro pueblo y sabemos que se hace desde una lógica de internacionalismo revolucionario y no solo lo apreciamos y lo agradecemos sino que además nos ponemos a disposición también de vuestras batallas de vuestras luchas y de esta bandera colectiva de la desobediencia porque cuando la ley es injusta no nos queda otra que organizarnos y desobedecer y esta es la única vía que nosotros analizamos que en la conjuntura actual y en el estado de las cosas y con este pacto que se nos viene y ahora vamos a pasar a analizar esta investidura nos queda a la gente sencilla y autoorganizada para defender los derechos colectivos como el de la autodeterminación el derecho a la vivienda o el derecho a las mujeres a estar vivas y a vivir nuestras vidas y nuestros cuerpos con libertad y como planteaba Mireia pues el siguiente episodio en esta crisis del régimen es el próximo gobierno que se va a formar nosotros tuvimos una posición muy clara en la campaña nos apoyaron casi 250.000 personas con un discurso que planteaba que no podía haber negociación con un futuro gobierno del PSOE si no había un punto de partida firme y valiente y claro para afrontar los retos que le plantea la lucha del pueblo catalánico por tanto si no había un reconocimiento del derecho a la autodeterminación es decir que la última palabra en el futuro político de Cataluña lo tengan los hombres y mujeres que vivimos en Cataluña y por otro lado si no hay un cese de la represión antes repasábamos estos casos pues hay aparte de los presos y presas hay muchísima gente investigada muchísima gente procesada para las cuales pues pediríamos eso una amnistía como punto de partida para empezar a hablar de soluciones políticas si no hay estas condiciones entendemos que no podemos apoyar a un nuevo gobierno aún así si encuentra esas mayorías necesarias porque otros actores valoran que es conveniente pues este gobierno el riesgo principal que vemos es el de la desmovilización que se crea que pues al haber un nuevo gobierno ya pondrá estas soluciones sobre la mesa cuando el análisis que hacemos es precisamente que no está siendo así ni en el acuerdo firmado ni por las declaraciones que intuimos ni por cómo han dado la espalda a muchos de los sectores más exigentes y más movilizados pues particularmente los que conocemos nosotros que señalaban esto que es necesaria la autodeterminación que es necesaria el cese de la represión y que son necesarias políticas económicas sustancialmente distintas de las que de las que preveemos que se darán en un marco de recrudecimiento de la crisis y por esta razón pues ayer también lo pudimos trasladar al PSOE nosotros nos mantenemos en este no al nuevo gobierno porque los que está sobre la mesa pues no nos parece que ponga soluciones entonces en este contexto facilitar la gobernabilidad del Estado no nos parece que tenga demasiado futuro para poner pues soluciones políticas a los retos que tienen pues nuestros pueblos y el análisis que hacemos es coyuntural de esta investidura concreta y de este pacto que hay encima de la mesa pero tratamos de hacerlo un poco más en profundidad como explicaba el Albert nosotros planteamos que hay una crisis de régimen y que hay una crisis de régimen en muchos sentidos y que por lo tanto lo que hace la CUP no es defender solo los intereses de los catalanes y las catalanas que nadie lo lea desde aquí nosotros entendemos que ante una crisis de régimen lo último que hay que hacer es garantizar gobernabilidad esto es lo contrario de lo que tenemos que hacer porque la gobernabilidad en este régimen que tratábamos de definir solo garantiza que esta gente pueda continuar gobernando que el rey pueda estar donde está y que el IBEX 35 continúe marcando muchas de las políticas económicas nosotros pensamos que la gobernabilidad no supone ningún avance democrático ni para las catalanas ni para el resto de gente que vive en el Estado español y por eso la CUP no va a apoyar la investidura de Madrid pero tampoco los presupuestos de un gobierno sin rumbo en Cataluña porque si no no puede haber gobernabilidad si no hay soluciones políticas y porque al pueblo catalán y sospechamos que al resto de pueblos del Estado no nos queda otra que la desobediencia civil continuada y masiva para que se garanticen nuestros derechos autodeterminación amnistía y también derechos para las clases populares y tampoco que nadie nos malentienda nuestra posición no es el cuanto peor mejor ni tampoco somos ajenos al drama de la extrema derecha pero lo que no compramos es este relato de no hay alternativa de no hay alternativa a este pacto que Albert explicaba perfectamente entre el PSOE y Unidas Podemos mira nosotros pensamos que siempre hay alternativa y que lo que tiene que hacer la izquierda anticapitalista y revolucionaria es poner alternativas encima de la mesa la autodeterminación es una alternativa es una alternativa defendible y además es una alternativa que soluciona muchos conflictos el fin de la represión es una alternativa la negativa a pagar la deuda injusta es una alternativa la negativa a cumplir los niveles de déficit de la troika también es una alternativa y Carlos Mato en el ayuntamiento de esta ciudad lo estuvo defendiendo esto es viable la desobediencia es una alternativa y el fin de la persecución política también es una alternativa la nacionalización de los oligopolios energéticos también es una alternativa para garantizar el derecho energético de todas las personas pero esto no es lo que hay sobre la mesa lo que hay sobre la mesa es más orden más represión más recortes y más gobernabilidad para estabilizar a un régimen que nosotros pensamos que lo que hay que hacer es combatir y si no fijaros que en cuestión de una semana se han solucionado los presupuestos de Barcelona parece que los de la Generalitat y casi la investidura de Pedro Sánchez y que eso es una jugada a tres bandas para estabilizar el régimen y en ningún caso es una jugada que garantice derechos para nadie ni este ni ningún gobierno va a poner soluciones porque ni este ni ningún gobierno está dispuesto a plantarle cara al régimen y es que el PSOE no puede ser nunca la solución de nada el PSOE es parte del problema es una pata del Estado y por lo tanto quien no cuestione ni la unidad de España ni el IBEX 35 ni la monarquía ni la politización de los jueces la mentalidad franquista y la impunidad de las fuerzas policiales no está aportando soluciones está contribuyendo a apuntalar el problema y esta es la lectura inmediata y un poco más profunda que hace la CUP de este acuerdo de investidura que tenemos encima de la mesa Pero aún así eso no significa que abandonemos toda esperanza La crisis de régimen sigue abierta las luchas siguen en pie y será a través de esta persistencia en la movilización y esta persistencia en las estrategias de desobediencia que se podrá avanzar y terminar desbordando al Estado los movimientos republicanos los movimientos rupturistas los movimientos independentistas Hay que seguir luchando nosotros lo haremos principalmente en Cataluña para conseguir una república independiente pero un acto como el de hoy quería significar también la maduración de una idea y es que en esta lucha también es necesaria pues esta solidaridad de ida y vuelta lo hemos ido contando en esta conferencia lo agradecidos que estamos a todas las acciones que ha habido pues honestamente internacionalistas por parte de la gente de Madrid y en otros puntos del Estado pero también queremos que sea de vuelta entonces estar hoy aquí también significa ponernos a vuestra disposición lo ha dicho antes Merea también de vuestras luchas de vuestros objetivos y de estrategias que podamos coordinar en esta lucha pues contra contra el régimen sabemos que si no cae el régimen pues nosotros no podremos ser independientes no podremos abrir un proceso constituyente no podremos ganar todo lo que anhelamos pero también sabemos que para el resto de pueblos del Estado si no cae el régimen pues van a continuar los desahucios van a continuar los recortes en derechos sociales va a continuar pues la priorización del pago de la deuda a los bancos en lugar de las políticas sociales y esto va a ser así pues en Cataluña en Madrid y en el conjunto de pueblos del Estado y lo último que queríamos señalar es que como prioridad en esta solidaridad está pues el antifascismo sabemos que es una amenaza que nos amenaza a todos y a todas por igual y por tanto queremos establecer también esta solidaridad para hacerle frente al fascismo en todas sus expresiones en la calle en las instituciones o en los campos de fútbol como vimos pues el fin de semana pasado lo decía antes Albert para nosotros la extrema derecha es parte de este régimen nosotros no analizamos la extrema derecha como un fenómeno meteorológico que a veces nos hacen creer que bueno que la extrema derecha esté aquí porque no se sabe de qué eso no nosotros no no compramos ese relato en el Estado español la extrema derecha es una pata más del régimen y del aparato de Estado y eso lo vimos en el país balanceado en los 70 y en los 80 lo vimos en Cataluña para parar el referéndum que de golpe había agresiones de extrema derecha muchísimas muchísimas más de las que había habido en los últimos 10 años y ahora bueno Madrid lleváis en combate muchísimos años en la calle con la extrema derecha y con la impunidad también de los cuerpos de seguridad del Estado en relación a estos colectivos y ahora están en el Congreso de la mano de Vox y tampoco es un fenómeno meteorológico aquí hay dinero de mucha gente esto es un producto de la FAES y decía el Albert antes cuando el Estado no puede garantizar el status quo cuando la oligarquía ve que peligran sus intereses pues la extrema derecha es un instrumento más para garantizar la estabilidad y el orden y es que la extrema derecha es aquella que se jacta de que nuestras abuelas todavía les den miedo a hablar aquella que se enorgullece que tengamos las cunetas llenas de muerte aquella que apretó para que se le hiciera un funeral de Estado a Franco y aquella que funciona con el dinero de los que están dispuestos a todo para que nada cambie y a nosotras y entendemos que a vosotras nos encontrarán de frente porque no les vamos a regalar ni un palmo de nuestras calles ni de nuestras instituciones ni de nuestras vidas y queríamos hablar de Carlos Palomino o de Guillermo Gulló y de tantas otras personas que han puesto su cuerpo y que ya no están entre nosotros para defender los derechos de todos y para defendernos de esta lacra y también queríamos hacer la reflexión ni la batalla la pequeña batalla que podamos dar en el Congreso ni todos los episodios de autodefensa son suficientes para parar la extrema derecha para parar la extrema derecha necesitamos alternativas concretas desde la izquierda necesitamos salir del armario y explicar que queremos nacionalizar los recursos que queremos derechos para todas necesitamos hacer lo que ha hecho el movimiento por la vivienda que es construir trincheras lo que ha hecho el movimiento feminista lo que hacen los ateneos populares y los centros sociales cada día de nuestras vidas generando espacios colectivos para todas y defendiendo sin miedo valores transformadores y valores desde la izquierda anticapitalista a la extrema derecha sobre todo se la gana explicando que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones y es de emergencia democrática que nos pongamos a ello acabamos el acto poniéndole al señor rey que ya le hemos puesto de cabeza para abajo la bandera de los bucaneros porque para parar a la extrema derecha hay que llamar a las cosas por su nombre llamarle nazi a un nazi da al revés llamarle nazi a un nazi es también una de las claves de que esta gente no nos gane la batalla cultural y ahora sí gracias por estar aquí os pasamos la palabra para que intervenga quien quiera a la extrema a la extrema ¿sí? ¿quieres un libro? ¿sí? Nadie nos quiere llevar ni la contraria no me lo creo podéis bueno yo soy Rubén vengo de izquierda anticapitalista revolucionaria Izar lo primero por supuesto es agradecer ya no solo que hayáis venido aquí sino este tipo de actos que yo creo que en este escenario que habéis planteado de situación política que concuerda totalmente con lo que nosotros defendemos yo plantearía además un elemento que es importante y por eso este acto tiene valor que de un tiempo atrás yo creo que precisamente por algunos elementos que también habéis comentado las sensaciones que la izquierda alternativa la izquierda anticapitalista de la tradición que venga hemos estado un poco como desorientados no hemos sabido responder y parece que ahora con el ascenso de Vox en el Parlamento del Estado Español que se nos ha despertado un poco el instinto y que vemos la necesidad de hacer este tipo de actos la necesidad de reflexionar conjuntamente y ver qué alternativas damos yo estoy muy de acuerdo es decir que para mí el principal problema que explica siendo simple para no estar aquí enrollándonos el ascenso de la extrema derecha es que un gobierno entre comillas de izquierda va a aplicar políticas de derecha va a aplicarlo porque ya lo habéis comentado hay un presupuesto que se tiene que cadastar los recortes 9.600 millones creo que son que pide Bruselas hay un elemento como el que se planteó de sí de diálogo con Cataluña pero siempre dentro del marco constitucional lo cual significa de facto eliminar totalmente el derecho a decidir la autodeterminación y la independencia la sensación que tenemos no es que eso es lo que permite precisamente que sea la extrema derecha la que avance y que por lo tanto todas las organizaciones tenemos que reflexionar conjuntamente porque es verdad que nuestro campo social está en una debilidad real es decir de unos años atrás hasta ahora vemos como la izquierda a la izquierda de lo que puede ser Unidas Podemos está en una situación si no de crisis y de debilidad por lo tanto yo creo que y concuerdo ahí con la ponencia es decir que la tarea perdón la tarea es ver como nosotros planteamos una alternativa creíble una alternativa que opaque a la alternativa de la extrema derecha que al final pues ya sabemos tirarán de demagogia tirarán de populismo e intentarán arrastrar a la clase trabajadora a la juventud hacia sus posiciones para ser más fuertes lo que nosotros defendemos es que cualquier organización sea organización sindical política independentista o no confinar en una región en una nación del Estado Español que se considera a nivel estatal lo que tenemos que hacer es reflexionar y yo lanzo una serie de ideas que es lo que defendemos de nuestra organización defendemos que la alternativa está como se ha dicho en la movilización en potenciar las ya existentes pero sobre todo en ver cómo abrimos nuevas brechas cómo unificamos las que ya hay y cómo nosotros y nosotras conseguimos de verdad crear de nuevo un tejido de lucha porque es verdad que existen muchas luchas ya no son tan grandes movilizaciones como hace unos años pero es verdad que hay muchísimas resistencias las horas de huelga siguen siendo muy grandes el número de huelguistas van a aumento hemos visto como aquí en Madrid en este último mes había un intento no por parte de la clase trabajadora de los transportes de poner en tela en mesa no solo la defensa de sus intereses de sus derechos sino también de la defensa de los servicios públicos y por lo tanto la no confianza no solo en las instituciones es decir es bueno estar en las instituciones como plantean los compañeros como un escenario más de la lucha de clases como un escenario donde sea el tabó pero creemos que al final como se cambia nuestra vida no es con gobiernos con el PSOE es decir ya no solo es lo que viene sino lo que ha habido con el PSOE es decir yo vengo de Andalucía y en 2012 tuvimos un gobierno con el PSOE junto a Izquierda Unida que al final aplicó unos recortes brutales en sanidad en educación y que unos años ahora pues ha facilitado también el gobierno de las que se llamaban las tres derechas si compartimos esa idea si compartimos la necesidad no solo de la movilización sino de la no creencia en las instituciones como para cambiar nuestras vidas el elemento de que hay que enfrentarse a los que tienen la riqueza para mejorar nuestra vida es decir no podemos creer que vamos a cambiar el elemento los derechos de los trabajadores sin enfrentarnos a la patronal no creo que podamos defender los servicios públicos si no planteamos como se ha dicho aquí el no pago de la deuda no creo que podamos hablar de defensa de derechos democráticos si por ejemplo no planteamos la defensa a la independencia porque así es lo que vienen planteando del pueblo catalán entre otras cosas yo creo que si todos estamos de acuerdo aquí la tarea tiene que ser esa la de crear un frente donde estemos organizaciones de diferentes tradiciones que quizás no estamos de acuerdo en muchas otras cosas pero que si en estos elementos centrales si lo estamos yo creo que esa es la única forma de construir una alternativa a la que se nos plantea ¿no qué? o bien una estabilización del régimen o bien directamente una crisis donde la extrema derecha tenga cada vez un peso más fuerte ¿vale? gracias hola buenas tardes soy Sato Díaz del periódico Cuarto Poder quería hacerles dos preguntas la primera es ¿hasta qué punto el acuerdo presupuestario entre los comunes y Esquerra Republicana el gobierno incorpora algunas medidas sociales con las que podáis o no estar de acuerdo y y en segundo lugar dado que esta legislatura sois los únicos parece ser los únicos representantes anticapitalistas en el actual Congreso de los Diputados ¿hasta qué punto estáis al servicio de otras organizaciones anticapitalistas para que se oiga su voz en la institución? Gracias ¿Poleo andar respondiendo? Fémos unas cuantas y ya lo respondeu Gracias y nada yo bueno soy Lucía de portavoz del referéndum UAM que hicimos el primer referéndum en universidades sobre la monarquía y también soy militante de la CRT que en Cataluña como saben los compañeros llamamos a votar a la CUP precisamente porque era la única opción que se resistía a caer en el mal menor la única opción que peleaba por el derecho a decidir y por la libertad inmediata de los presos y presas políticas y bueno desde ambos lugares queríamos saludar este acto de presentación en Madrid de la CUP porque precisamente en Madrid y en el Estado Español es urgente que avancemos que pongamos en pie una izquierda valiente que en lugar de como hemos visto estos días se dedique a aplaudir que la infanta hable en catalán por ejemplo o bueno que ría las gracias a la extrema derecha ya por no hablar del aplauso que hizo a la represión al pueblo catalán entre otras cosas que en lugar de eso o de votar bueno de abstenerse para que salgan nuevas leyes mordaza por si no teníamos suficiente en lugar de eso una izquierda que se plante frente a este régimen monárquico que lo único que nos ofrece es represión precariedad y más y más dosis de neoliberalismo entonces el hecho de que estéis aquí en Madrid con los dos escaños realmente abre una oportunidad pero también es como una obligación casi que tenemos una responsabilidad de crear un espacio en el que podamos tejer más lazos pero también avanzar en un debate un debate que es urgente de cómo construir esta izquierda que realmente sea rupturista porque efectivamente a la extrema derecha no se la puede parar con más políticas de derecha porque ya es urgente tenemos mucho que recuperar que nos han ido quitando a lo largo de los años pero también nos tenemos que preparar para los recortes que van a venir de mano de este gobierno que se disfrace de lo que se disfrace va a llevar adelante como habéis dicho políticas neoliberales es urgente que sigamos cuestionando y echemos abajo ese monarca que está ahí cabeza abajo y es urgente que peleemos por el derecho a decidir y la libertad de los presos y presas políticas que es vergonzoso la cantidad de presos y presas políticas que tenemos en el Estado español incluso el caso de Dani de aquí de Madrid precisamente por solidarizarse con el derecho a decidir del pueblo catalán entonces es urgente que avancemos en construir ese espacio esa alternativa política esa izquierda valiente con diferentes sectores como los compañeros de anticapitalistas los compañeros de izquierda castellana y otros que aunque podamos tener diferencias en algunas cuestiones seguro que podemos avanzar en construir este espacio que realmente sea rupturista y nada desde aquí pues desde Madrid de decirles a los compañeros y compañeras de la CUP que bienvenidas Bueno pues muchas gracias por haber venido y bueno yo la reflexión que hago es que yo me imagino que un partido que yo no yo tampoco lo considero partido entonces yo realmente no os considero un partido al uso por así decirlo pero sí que es verdad que desde otras partes del Estado durante ya años nos sentíamos un poco huérfanos entonces desde que me gustaría escuchar vuestro punto de vista desde un movimiento que es bastante asambleario si cabría si cabría la posibilidad de que aunque no lo parezca habéis dado salto fuera de Cataluña y quizás fuera de Cataluña es donde hay mucha gente que tiene necesidad de tener ese contacto con vosotros porque vosotros sí que sois la voz anticapitalista de muchos pueblos y entonces ¿cómo restringirlo solo a Cataluña? si no tenéis pensado dar ese salto al resto del Estado al resto de los territorios Pues si os parece si nadie más tiene ninguna pregunta o nada que sea No, una pequeña reflexión que bueno también desde nuestra parte pues bienvenidos y bienvenidas a este Madrid aunque bueno no es que acabáis de llegar ahora sino que bueno la solidaridad internacionalista entre pueblo castellano o sea con vosotros del pueblo castellano y del pueblo catalán no es algo que surja ahora con vuestra llegada aquí a Madrid puntual y yo creo que bueno pues las fotos que hay detrás son una buena evidencia que estos lazos ya están bueno hay tejido ya trenzado y ahora más que nada también bueno por algunas de las reflexiones que se han hecho que yo creo bueno vosotros habéis hecho un repaso de un montón de historias de lucha también historias de victoria de experiencias y que yo creo que bueno que también llegáis a un Madrid que también tenemos un montón de historias de lucha de experiencias y de victoria y que es verdad que nos quedan bueno cierto reflejo político hay cuestiones en las que avanzar pero bueno también un poco sacar un orgullo de lo que somos y de lo que hay aquí y yo creo que bueno pues daros la bienvenida que os vais a encontrar un Madrid en el que hay un montón de experiencias que yo creo que es bueno yo creo que es prueba este acto también de la diferente gente que estamos aquí que bueno pues que son efectivamente relaciones que vienen de muy atrás relaciones que van a seguir y que van a mejorando y yo creo que efectivamente lo de Cataluña es una oportunidad para el pueblo catalán pero bueno una oportunidad también para todos los que necesitamos acabar con este régimen para tener un tipo de proyecto digno sea de vivienda sea feminista sea antifascista en cualquier término y que yo creo que bueno pues es más que nada más que un llamado a vosotros es un llamado a nosotras por algunas de las intervenciones que ha habido que yo creo que bueno la mejor solidaridad que podemos tener con Cataluña es efectivamente impulsar ese proyecto aquí madrileño que por supuesto va a teneros va a seguir teniendo la mano tendida y bueno pues tirando vosotros fuerte por allí y nosotras tirando fuerte por aquí pues que vamos a tirar la estaca que ya toca pues os parece le damos de nuevo la palabra a los compañeros Mireia y Albert para que respondan las dos preguntas que se han planteado o tres no me acuerdo bueno y contesto la cuestión más concreta que se ha planteado sobre los este preacuerdo de presupuestos que hay en Cataluña implica unas mejoras que a nosotros nos parecen bien por supuesto son las que pusimos nosotros sobre la mesa en el 17 en ese momento pues Junts Palsí que eran los mismos actores políticos que hoy están en el gobierno no quisieron de ninguna forma con una oposición casi ideológica en ese momento de decir que no había que achacar a las clases medias y tal ahora parece que han que han cambiado nos alegramos aunque un sector sí que aunque no sea oficialmente pero un sector del entorno bueno Rahola le ha estado pegando caña de que se está apretando mucho a las clases medias nos parecen cosas claro pues muy muy leves es jodido que se tenga que estar batallando por unas reformas tan menores pero bueno en cualquier caso son las que nosotros pusimos sobre la mesa y nos parecen bien con un par de matices a nosotros nos pegaron mucha caña desde ese sector político por estar aprobando unos presupuestos que no tenían esas mejoras pero tenían otras equiparables es decir se invertía en la educación pública en su momento y se inició la fiscalidad ecologista a través de ese acuerdo de presupuestos y recibimos de su parte hostilidad máxima por decir que aprobamos unos presupuestos que consolidaban recortes y tal entendiendo además que nosotros lo hacíamos porque era un acuerdo global que nos llevaba al referéndum y eso pues también le daba sentido yo creo que nosotros no actuaremos con la misma hostilidad partidista en el sentido de tirar tirarles mierda por los acuerdos que puedan haber llegado ellos y la otra cuestión que sí que analizamos es que lo ha planteado antes parece que lo que se ha presentado ahora como acuerdos es bastante similar a lo que ya preveía el gobierno cuando inició la negociación entonces lo que ha cambiado no es las cosas nuevas digamos cosas concretas nuevas sino que creemos que lo que ha cambiado es un corriente de fondo de acuerdo entre sectores políticos y decir bueno nos interesa que en Cataluña haya una cierta estabilidad para que haya una cierta estabilidad en el Estado en el gobierno del Estado y quien sabe pues también si el Ayuntamiento de Barcelona entra en esa en una especie de acuerdo entre sectores para consolidar ciertos gobiernos en Barcelona ayer no se aprobaron o anteayer no se aprobaron presupuestos pero si ordenanzas y Esquerra en ese caso sí que ha apoyado entonces analizamos que hay más de eso que no unas conquistas concretas por las cuales con conquistas similares a nosotros se nos pegó mucha caña por estar apoyando esos presupuestos hace un par de años y yo voy a intentar juntar las otras preguntas las reflexiones sobre la extrema derecha lo decíamos por un lado la mejor forma del combate es poner un proyecto político de izquierdas que la gente diga esta es la solución hacer batalla cultural y salir del armario y sin complejos y hablar desde una perspectiva de izquierda anticapitalista feminista antirracista y ecologista porque de eso va la batalla cultural y de eso va el conquistar la hegemonía pero también ser como fieles a la estrategia que plantea el movimiento antifascista o nosotros tratamos mucho en Cataluña de anclarnos mucho ahí y a la extrema derecha se la combate sea donde sea una vez ya la tienes delante no puede haber ningún tipo de normalización todo tiene que ser conflicto y eso yo creo que es importante irlo repitiendo porque ahora que esta gente está en las instituciones parlamentarias no vale digamos ningún atisbo ni de simpatía ni de normalización porque no hay que olvidar que esta gente si pudiera acabaría con todo lo que significamos nosotras y nosotras lo digo en términos amplios y en relación voy a juntar la pregunta de si nos ponemos a disposición o no si nos planteamos ofrecer el proyecto más allá de de los países catalanes nosotros voy a empezar por el final parece que me vaya pero no nosotros desde la la CUP es la propuesta de lucha institucional de la izquierda independentista y nosotros entendemos que las instituciones son un terreno de juego donde las clases populares siempre perdemos porque al final las instituciones tienen una dinámica que defienden los intereses y las lógicas burocráticas y demás si alguien ha estado trabajando ni que sea en una institución o concejal o concejala sabrá rápido de lo que hablo por lo tanto ahí lo que hay que hacer es estar para saber lo que pasa y para tener determinada información y para tomar las pocas decisiones que se pueden tomar porque como sabéis la soberanía cada vez está menos en los ayuntamientos y en los parlamentos y más en los consejos de administración y en la troika pero lo que nosotros entendemos es que no tiene sentido estar en las instituciones sin un contrapoder en la calle sin un contrapoder en la calle que te tira hacia la izquierda y sin la construcción de institucionalidad propia sin la construcción de ateneos de casales de cooperativas y de poder popular en sentido práctico ¿por qué explico eso? pues porque desde nuestra perspectiva a tejer movimiento y a luchar se aprende luchando y os lo digo compartiendo una de las experiencias más bonitas que yo creo que hemos vivido nosotras como generación que fue el 1 de octubre y que fueron las respuestas a las sentencias porque ahí pasó una cosa que fue irreversible o sea en Cataluña hay cosas que ya no hay vuelta atrás pero porque la gente ha experimentado colectivamente que quiere decir plantarle cara a un Estado y que tiene que ver con eso con las preguntas de si nos planteamos hacer una CUP más allá del Estado español o que papel tenemos ante los movimientos de la izquierda anticapitalista pues nosotros vamos a estar en el Congreso de la misma manera que estamos en el Parlamento y en los ayuntamientos que es a disposición de todos los proyectos rupturistas deciros también que como analizamos la institución de esta forma y el Congreso más nosotros no vamos a hacer política parlamentaria normalizada o sea nosotros no vamos a ir ahí a discutir reglamentos sobre temas muy concretos o sea nosotros vamos ahí a hacer batalla ideológica batalla cultural y a evidenciar que el Estado español y todo el aparato institucional político económico y jurídico es una cárcel de derechos de pobres y de pueblos y así nos planteamos que la CUP esté más allá de los países catalanes nosotros tenemos un proyecto independentista y por lo tanto no tendría sentido que nos planteáramos hacer una CUP en el Estado español lo que sí compartir esta idea o esta perspectiva de la forma de hacer política que no nos la inventamos nosotras que nosotros miramos mucho al marco kurdo de hacer política y esta gente lo conceptualiza mucho desde aquí y animaros animaros a construir poder popular a estar en las instituciones siempre con la mirada en la calle animaros a creernos que montar una cooperativa es hacer contrapoder a creernos que necesitamos que tenemos que tener vocación de poder y que la izquierda tiene que querer ganar pero ganar desde esta perspectiva construir poder popular construir poder económico construir poder cultural y a disputar la batalla cultural y la batalla hegemónica a la derecha y al Estado que tanta ventaja nos lleva por lo tanto nosotros a disposición de lo que necesitéis y de cualquier movimiento ahora que estamos en el Congreso pero igual el tema no es que la CUP se extienda sino que se empiecen a construir proyectos políticos que entiendan la dialéctica entre la calle y la institución y la transformación desde esta perspectiva ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Nadie? Sí, la... Bueno, yo deciros que estoy contenta y agradeceros que estéis aquí y bueno bienvenidas a nuestras luchas que vais a flipar hay tarea a remangaros o sea que y bueno ya habéis visto que también la mayor parte de la gente que estamos aquí estamos a también a vuestra disposición y a la disposición de muchas de vuestras luchas que son también nuestras luchas necesitamos necesitamos sobre todo en este país el relato sobre la represión y antirrepresivo extenderlo y que y tener altavoces que se escuche porque es el relato que más en evidencia pone a este estado a un estado autoritario bueno no voy a explicar que bien lo habéis explicado muchísimas gracias de bueno de dónde viene este estado lo que es y cómo funciona y bueno pues deciros eso que para mí sois un altavoz más que vamos a tener en una institución que necesitamos en esa lucha fundamental que bueno precisamente es en la que estoy más implicada la lucha antirrepresiva y ya por último recordaros a vosotros a todas las personas que estamos aquí que tenemos que extender la lucha por la libertad de Dani el joven de 21 años que está en Alcalá Meco cuando las acusaciones que caen sobre él son falsas y si no lo fuesen también porque por ir a una manifestación y solidarizarse y en contra de la sentencia del proceso y de todos los encarcelados y presos y presas políticas que hay esto es una vuelta de tuerca más que haya un joven de 21 años de procedencia a su padre de Cádiz su madre de Alemania que estaba trabajando que tiene que estaba viviendo en Getafe que esté ahora mismo en la cárcel es una vuelta más de tuerca porque en este caso es que fue una concentración en la Puerta del Sol en contra de la sentencia del proceso entonces simplemente desde aquí quiero aprovechar para hacer un llamamiento a que todos hagamos un mayor esfuerzo en pedir la libertad de todos los presos y las presas políticas y no lo puedo evitar especialmente porque veo que no es tan significativo ni se está extendiendo esta lucha como yo creo que se debería estar extendiendo en Madrid la libertad del preso político Dani y nada que muchas gracias gracias que estamos contentos de que de que hayáis estado aquí y que esto era un acto pero lo que importa también es lo que vendrá a partir de ahora que contéis con nosotros que con nosotros contamos con vosotros y que quedemos conectados muchas gracias